Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en otro capítulo de Locasins Vlog con Locasos ¡Hola! Y con Laura, que es una suscriptora que estaba por aquí Y nos estaba regalando cositas, es muy amable, así, muy simpática ella Y mirad, o sea, nos ha dado su cabecita para que lo pongamos en la sala de suscriptores cuando la tengamos Y nos ha dado todo, todo esto, que hoy vamos a ser un muñequito de nieve Y encima, nos ha dado esto que, si no tengo mal entendido, como que eso nos da unos bloques de no sé qué No lo entiendo, si alguien sabe a qué sirve la fruta del coral y todo eso, que me lo diga en los comentarios, por favor Y antes que nada, y antes de que se me olvide, reto 200 pedazos de like, que últimamente estoy bastante olvidadiza, ¿no crees? ¡Ay, que se es mocha! Acaba de caer un trueno, se ha matado No, casi Un trueno de la leche, ¿eh? Ay, madre mía A ver, no se cuenta, vamos a hacer algo, ¿no? O sea, hay que llegar al nivel 80 de isla, pero aún falta Sí, aún falta bastante Pero lo que queremos hacer ahora mismo, es una... A ver, no es un generador en sí, ¿vale? De nieve Simplemente vamos a dejar un muñequito por aquí, a ver qué tal nos va, ¿no? Sí, también aprovecharemos luego para hacer tema de... de la casa, ¿no? Para poner algunas cositas en la casa y tal ¡Ay, mira! ¿Cómo se llama? Gonorfredo Ay, en serio Eteodoro Quita Eteodoro Muévete un poco Venga, meneate Nada Si lo caso no lo empuja, no se menea Es muy vago Mira, Laura se está riendo por aquí por el chat Es muy vago, tío Es muy vago, tío Bueno, Alfredo, la verdad es que no, ¿eh? Así, no Oye, hacemos otro para que tenga compañía A lo mejor es que se siente solo Eh... Vale Yo pongo la cabeza Yo pongo la cabeza Este, no, este por lo tú entero No, la cabeza solo ¿Solo la cabeza? Sí A ver Que todavía se quiere escapar y todo, ¿sabes? El muy Ahí Soy sus y me buscas en Skyos consigo con H, madre mía Materiales para la isla Muchas gracias, pero la verdad es que el Sky es privado para todos los que os preguntáis Ya no solo para esta persona, pero de verdad muchas gracias si eres suscriptor Madre, aquí tenemos otro Encima va de blanquito, ¿sabes? Con el... ¿Cómo se llama? Con la armadura de hierro, madre mía Toma, pepote Vale, con Orfredo y pepote Al próximo creo que quiero ponerle nombre yo ¿Por qué? Pues porque son un poco feos Ay, sí, antes de que se me olviden Me gustaría decir una cosa, ¿vale? Y es que... Esto... ¡Ostras, Laura! Pero que te pasa, hija mía Ya se ha mochado un par de veces Antes se ha caído por el borde de la isla por allí Al final muere, verá, eh A la cara pum, va Te va por saco Madre mía, Laura, ¿qué te pasa? Y esto, que con lo caso no le he hablado Así que por lo menos yo, por mi parte Quiero que le pongáis nombre a mi caballo esqueleto, ¿vale? Ah, vale Así que me lo podéis dejar por los comentarios El nombre que más os guste y a mí Entre todos ellos, el que más me convenza Pues es el que pondré ¿Qué te parece? Vale, vale, no sé Tenemos etiquetas y todo A mí también le podrían poner nombre si quieren Ah, vale Es que como hoy no le hemos... ¡Ah! Hablado Eh... ¿Qué? ¡Fum! No Esto es tampoco ¡Fum! No Eh... ¡No! ¡No! ¿Qué haces, loca? Pues que hay un creeper Y ha explotado ¿Hola? ¿Qué? Caro en el borde Has quitado las antorchas del... Del borde ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Para, para, para! Mira, mira, mira Esa es así ¡Ja, ja, ja! Pero no, no, no No malgaste las bolas de nieve, hijo mío Esa es de que quiero tirar el esqueleto No ¡Ah, pringao! Podemos tener infinita, no te rayes ¡Pringao! ¡Toma, chaval! No, pues entonces lo que voy a hacer es poner un poco de antorchas aquí en el borde Porque si no la estamos liando bastante, ¿no? Hombre, un poco Vale ¡Eh! Me está tirando bolas ¿Eres tú? ¡No! ¡No, que va! ¡No, que va! Me intenta engañar y todo, de verdad, ¿eh? No, es Laura No, Laura no puede tirar esas cosas, creo Sí Clic derecho y ya está ¡No! ¡No! ¡Socorro! Yo te salvo, yo te salvo del clipper No, perdona, tú me salvas Ya me salvo yo sola No, no, mira, ya lo he tirado Claro, es que has quitado las antorchas de las esquinas Madre mía, chiquilla ¡Eh! ¡Dios, Dios! Vale, eres tú Es que mira, mira Has dejado todas las esquinas y las antorchas Ya, es que soy muy aventurera ¿Inteligente? Mira, mira, mira A Laura no le pegan Claro Bueno, creo que sí que le pueden pegar, ¿eh? No, no Se ha puesto totalmente delante y no le ha hecho daño Vale, como veis va con un poquito de lag El servidor Pero bueno, están intentando arreglarlo y demás Con algunas cosillas Así que vamos a ver si en los próximos días Pues se arregla bastante y queda mejor ¿Sabes lo que voy a hacer? Dime Comer pollo Por cierto No, espérate, espérate Por cierto Voy a hacer tu truco, ¿sí? ¿Cómo que espérate? Mira Mira Vamos a mirar al Enderman Enderman, te estoy mirando Y vamos corriendo al árbol Se la carga Se la carga Se la carga No Hace que ir corriendo tarde No Fuera Fuera Quítate Que estoy yo contra el Enderman Antes los casos me han enseñado hasta técnicas ¿Sabes? Es como que muy cobarde Es muy alto el Enderman Entonces Entonces no pasa con el árbol Pero quieres estarte quieto Que estoy yo peleándome contra aquí el Enderman Mira, mira, el árbol Dale, dale, ahí, Laura Que le da caña Que le da caña Toma Pero que mala eres, ¿no? Pero que no Que ese lag No me deja darle el lag Ahí, se ha muerto No me ha dado ninguna perla Ni nada Vaya, por Dios Vaya Enderman más ratón, oye Vale Y quiero subir porque Yo tenía pendiente una cosita Ven aquí un momentito Un segundín Un segundín No, a ver Ya estoy a mitad de escalera No voy a bajar para perder el tiempo Ya, pero te vamos al principio Cuando te lo he dicho Pero como eres más Ay Pensaba que uno se había muerto Pero estaban lotofusionados No, ahí no se va a morir ninguno Un segundo Voy a recoger la roca esta Porque estábamos haciendo losas Que Laura también nos ha ayudado bastante Con las losas Nos ha dado unas cuantas Pero yo quería coger Un par de semillitas Porque tenemos dos pollitos Que no los he enseñado Aquí A ver Vamos Uy Ay, casi Aquí ¿Qué pasa? Casi lo encierro ¿Qué has hecho? Casi lo encierro Madre mía Ahora para quitar eso Tres días En serio Este hombre está loco ¿Qué? Vale, te dejo a ti con eso Porque como que no Sí, sí, sí Por cierto Me decía un suscriptor En los comentarios Que cuidado Porque los pollos ¿Qué has hecho Laura? Laura Laura La ha cagado Laura ¿Qué has hecho? Vale, vale, vale No, no, no Vale, vale Muy lista ella Ay, vale, vale Te ha mandado a TP Vale, vale Muy bien Tenía que haberla dejado cerrada Ay, ese es el karma Por librarse de lo de la pared No, no Que nos ha ayudado mucho Y nos ha regalado cositas y todo Y pues esto Vamos a darle de comer a los pollitos Ahí Pollito Este no quiere comer Ay Tengan una cría ¿No tienen cría? ¿O es que van muy a cámara lenta? Ay, sí que van a cámara lenta Pues eso Que un suscriptor me estaba diciendo Que Era muy bien No, pero a ver ¿Ha salido un pollo o no? Que los pollos volaban Y que se iban a salir de aquí No, tranquilo Las vallas no las saltan Y Dios aquí, ¿sabes? No, no se las saltan No, la verdad Pero Yo voy a seguir un poco con la caja, eh Pero digo yo ¿Qué dices tú? Aquí no ha crecido ningún pollo Pollo, pollo No, en serio Que no salen pollos Que ponen huevos Que no ponen huevos Que de toda la vida sale un pollito Chiquitito Son estériles Pobrecitos Ay, pero yo quiero enseñarte una cosa aquí Pues ahora voy Es que me he quedado triste Yo quería un pollito chiquitito A ver, dime Aquí Que te quiero enseñar una cosa A ver qué tal queda Si le gusta Dime Pero entra en la casa aquí Pero que estoy detrás tuya Claro, aquí con nosotros ¿Qué? ¿Qué tal queda la madera así? Pues un poco extraña, la verdad ¿Por qué? No sé Como que está muy bajo todo Pero Escúchame Como que muy bajo todo Si ponemos esta madera así ¿Qué? Ya queda el suelo normal ¿Qué se ha escuchado? El caballo Relinchar ¿En serio? Que susto, por Dios He escuchado el caballo relinchar Quita esto Y ponla por aquí Por ejemplo Pon más madera Ya puede salir Ya puede salir Mira Ya puede salir Sí, Laura Ya puede venir Es que antes Lo gracioso es que antes ha entrado Y como había doble aquí Y ella no puede poner bloque ni nada Pues había quedado aquí encerrada Y no podía Y lo que ha tenido que venir A abrirle la puerta Aunque antes no lo pensó ella Y Y no No mandó TP Eso sí que era lo que pensaba ya antes Al principio no Pero bueno ya Pero ahora sí que puedo O sea, puede Puede salir perfectamente Vale, puerta ¿Te quitas o no te quitas? ¡Ay, que sí que hay! ¿Ves que no son estériles? Mira el piquito ¿Ves? ¡Ah! Una araña ¿Ya les has hecho hacer cochinadas o qué? El Manu me dice Que si le puedo ayudar con dos retos Pues ahora mismo no Amigo mío, la verdad No sé qué retos serán Pero como estamos un poquito ocupados Cuando termino el capítulo Si eso Pues ya me dices No me gusta A ver madre mía Cómo estoy Ay, si me notáis la voz un poco extraña Es porque Tengo una gripe de Vamos De campeonato Y sí Y por cierto Quería daros las gracias Porque parece que el vídeo de ayer Os gustó muchísimo Llegasteis al reto de likes Hoy tengo un 2.0 Pero hoy de verdad que no O sea Con lo mala que estoy Y con la cara que tengo Creo que no es bueno Para la salud Para nadie Ni para vosotros Ni para mí Poner la cámara No, yo de hecho Cada vez que la miro Me tapo la cara Hostia ¡Qué cara tiene! Poner losas Así no se escaparán las arañas Dice Laura Eh... No, 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 no Ah, claro Porque la losa No interfiere en la tolva Pero... Bueno Oye, pues muchas gracias por la idea La verdad que yo no lo sabía ¿En serio no te interfiere con eso? Estaba yo pensando Si interfiere o no Creo que no, eh Hombre, si lo dices Será porque no, digo yo Voy a recoger un poco de nieve O a lo mejor será porque sí Nos trolea Laura, nos estás troleando Tú piensa que... Tú piensa una cosa, eh Solamente quiero decir una cosa Dime Tú piensa que Laura se fue Que Laura no volvió Laura no está Laura se fue Laura se escapa de nieve Y se fue buscando el sol por la playa ¿Sabes? ¿Qué? O sea, como... Como si llegase al sol La tierra redonda ¡Ay! No se va a volver a bajar ¡No! Sí Ah, vale No, que pensaba que lo había matado No, no, que redonda la tierra ¿Cómo que no? Eso es balada Bueno, ya Pero que quiero decir Ya me entiendes No Quiero decir que ya me entiendes Aquello que decir quiero Madre mía Cuando lo caso se pone así Dejadlo, chicos Que a él solo se le pasa Y... Tengo la intuición De que va bien ahora esto, eh ¿Va bien ahora esto? ¡Ah! No hay lag Bueno, pues mejor Oye Voy a hacer unos cuantos muñecos de nieve más A ver, Laura Ven conmigo Eh... Aquí Venga, Laura quiere venir conmigo No, 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 no ¿Por qué vas a hacer muñecos de nieve? Porque me da la... ¡Oh! ¿Real? ¡Oh, Laura! Muchas gracias Me ha dado unas elitras Elitros Se llaman elitros Pero yo le digo elitras también A ver No sé por qué Elitros ¡Hala! Desde que Laura se fue Laura volvió Le digo elitros Ahora Laura, ahora los pruebo ¿Cómo se prueban? Por cierto ¿Cómo se prueban? ¿Tú quieres matarte? Sí No sé, es algo que más ilusión Yo tengo idea ¿Qué? Yo si quieres los puedo probar por ti Aunque me vas a ver mega lagado ¿Qué haces? No pongas 40.000 No, no Puedo probar los míos Me refiero ¿Tú también tienes? Laura, cuando quieras No te acuerdas Que me regalaron unos a mí también Es verdad Es verdad Al principio casi Al principio Pero ¿Cómo se usa? ¿Qué? No quiero ser como Nex Hola, chavales Dile Nex que vea el video Nex Un saludo muy grande Pero te acuerdas que Sí, me acuerdo Sí Que en su directo Se la hostió Sí Todo el mundo pendiente de Zuling Que no sabía cómo usarla Que se iba a morir y demás Pero al final se murió Nex Me la voy a jugar Tú si quieres te puedes ir para abajo Que no, que no Que los dos Los dos quiero que saltemos a la vez No, pero Eh No sé ¿Qué? Sí ¿Te quieres matar? Hay un poco Eh Si las pierdes Mala suerte Sabes cómo van, ¿no? No Si te estoy preguntando ¿Cómo las uso? Madre mía Media hora comiendo Esto no sé si va a saltar a tiempo ¿Eh? ¿Y dónde está Laura ahora? ¿Habrá bajado para ver cómo nos matamos? Eh Pues aquí no la veo Pero tío ¿Qué pasa aquí? Bueno, pero me dices cómo se usan o no Le eches altas y le das al espacio A ver, hazlo tú primero Tu quieres ver aquí al pro, ¿no? Venga, yo quiero ver al... Al lo que sea Mira, eh Al lo que sea, mira Eh, yo ya me he quitado las cosas Que me da igual perder, eh Mira Va Ahí va, eh Va Vamos, vamos Se lo va a perder, Laura Se lo va a perder Ahí va, eh Venga, todos estamos contigo Todos animar Lo que pasa es que si giro No me verás girar bien por debajo de la isla Bueno, no importa Todos quiero que nos animéis Lo caso Ya está Ya está Ya ha aterrizado Laura me dice Crystal Dime, Laura Estoy aquí probando las elitras que me ha regalado Si quieres lo pruebo Uuuuuh Uuuuuh Uy, pero eso... Muchas más veces Te vas a matar Bueno, pues me he caído aquí No, no No ha salido muy bien Has planeado Vale, voy yo para arriba, eh Ya verás Te vas a cagar A ver Yo no sé cuánta gente me está hablando por aquí Perdón si ahora no os contesto a todos Pero es que me estoy volviendo un poco loca No, pero mira para arriba Espérate, que baje No, oye, aceptaste hacia abajo Espérate A Laura A Laura la voy a aceptar Porque ella era la invitada especial de este capítulo Así que Uy, has pillado ¿Cómo que? Algún día visitarán las islas? Pues sí Igual que nuestros suscriptores visitan nuestra isla Aquí estás Pues nosotros visitaremos la vuestra algún día Mira, ahí voy Va Pero es que sí Pero, pero Pero eso es un ángel cayendo Hola, que hostia tardado ¿Cuánto te has quitado de vida? Dos corazones, Isla, que no se puede hacer Bueno, ya lo haremos otro día Yo tengo una táctica nueva Si quieres saberla Madre mía, que hambre que tengo que lo termino de comer Mírame, ¿me ves? Sí, te veo Vale Venga ¿Qué? ¡Eh! Soy Goku Tramposo En teleporto ¿Cuántos muñecos has hecho? ¿Ves, Laura? Ahí He hecho cuatro o cinco, creo ¿Ha llegado Laura otra vez? Sí, aquí está Vamos, mírala ¡Vamos, Laura, para arriba! Yo quiero volver a saltar No me ha convencido Último Me voy a tirar, eh Mira cuántos muñecos tenía Una Do you wanna be let's no, man? Dos Come on, let's go and play Y me tiro Va ¿Te puedo empujar? No, ya es tarde Pero es que mira, me has empicado ¡Ostras! Y me quedo pillado aquí en el árbol, ¿sabes? Sí Y a ver si en el árbol puedo saltar o algo A ver ¡Woohoo! ¡Vaya porquería, tío! ¡No! ¡Un zombie! No Bueno Un zombie, una araña y varias cosas más Me ha quitado tres Bueno, lo bueno es de pelear a cámara lenta Es que no te dan, ¿sabes? ¡Ay! Pues será a ti Bueno, a mí tampoco me ha dado de momento ¡Ay, qué maldado! Yo no sé lo que has hecho con la isla Desde que has puesto de si has quitado antorchas Pero Has hecho aquí una matanza Pues será que al final con las losas sí que salen Es que te estoy despejando No, 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 no ¿Pero qué pasa? Ay, estoy Madre mía En serio Estoy mala de... ¡No! Ya estoy muerta Es que las losas Nos han timado, ¿eh? No Y eras tú la de losas, 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 losas Madre mía ¿Y ahora qué pasa? Vale, gracias, eh Ostras, tus cosas aquí O llegas a tiempo o las pierdes todas Ni te muevas, ni te muevas Porque si no Vamos, 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 que tengo prisa Tienes que saltar hacia abajo Vamos No, tío, me han empujado ¿Quién? No me empuje Voy a coger las cosas porque la gente sí, tampoco colabora, tampoco ayuda A ver Vale, vale, ya estoy Me has quitado las cosas Hombre, para no perderlas Pero si ya estoy aquí, ladrón Pues baja por ellas Pues toma, o sea Laura, no me las robes ¿Para qué leches llevas 15 calabazas encima? Porque estaba haciendo eso Y stack y medio de cosas de estas Ay, no me cuestiones Si pierdes las cosas, las pierdes ahí con dos huevos ¿Pero sabes por qué las he perdido? No me interesa Es que sinceramente te llevas tantas cosas que si se pierden En fin Claro, mira, 10 bloques de nieve ¿Para qué quieres 10 bloques de nieve? Pues porque es lo que tenía encima No te voy a ir a responder más cosas Ala, pues toma No respondas más cosas Yo me he puesto de mala leche ¿Estarás contento? Ala, sí Yo me he dicho encantado Lo sé Pues entonces Lo caso viene No, lo sé, no Lo sé Lo caso viene para viernes ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué me estás dando más cosas de las normales? Porque soy muy genialmente Y espléndidamente generoso Y te doy más cosas de las que tenía Déjame que lo dude Si pudieras te clavaba las salas Ya ¿Sabes lo que pasa? Que tú has quitado antorchas Aquí Y sale todo Y las losas no hacen que no salga nada Las losas lo que hacen es que Aquí no puede haber nieve En la 1.8 Siempre fue así En las losas no salían bichos Porque era medio hueco O sea, era medio bloque Y entonces no espalneaban Que te estoy hablando en serio Laura, que te cae de nuevo A ver Yo quiero actualizar el nivel de la isla Y yo quiero poner un par de estos aquí Ahí Y luego ya lo pondremos bien Y vamos a dejar en este cofre de por aquí Que son estos Perfectos Y si hago esto Voy a hacer una línea Una línea de prueba Esto Y creo que ya está todo Madre mía, en serio Se me va la voz De 63,49 Pasaremos a Estoy destemplada totalmente Te lo juro, eh O sea, tengo calor Tengo frío Mira, sí que Sí que sumas Si pones aquí encima más losas Pues yo voy a poner el doble suelo de losas ¿Qué quieres que te diga? Para que pueda haber Aunque sea nieve No nevará aquí Vale Pero podemos bajar a muñecos de nieve Aquí abajo Y que pueda haber nieve ¿Sabes? Ajá Porque mira Si quieres hacemos la prueba Con un muñeco de nieve Y comprobamos si la pone o no la pone la nieve Yo dudo que la ponga Sinceramente A ver Bajo una calabaza Y tiene dos bloques de nieve Sí Bueno, tenía diez Vale ¡Uy va! Ala Eso es lo que me ha pasado Y por lo que he muerto Te reviento, eh ¡Ay! ¡Pero Laura! Yo creo que no tiene daño esta mujer, eh Pues será Porque madre mía Es indañina Él es inmortal, Laura Pon aquí bloques, corre Ponlo por aquí A ver No, pero es que no voy a poder Que lo ponga No puedo No puedes poner ningún bloque, ¿no? Tiene que ser así, así Y aquí Claro, y arriba la calabaza A ver si se genera Ahí ¡Baja! Pero no deja nieve A ver, muévete No Ve lo que te he dicho No deja nieve Y si lo empujamos hasta las losas Mira, y si aquí Un momento Tú tienes losas, ¿no? ¿Seguro? Tienes encima No, cinco Cinco Pon alrededor suya alguna losa A ver A ver Párate Párate Ahí, ahí no me deja Porque está él A ver, súbete Ahí, mía ¿Ves? Encima sí Ahí sí Encima sí Lista Vale, pues entonces lo que haremos Es que cuando no haya mucho lag Nos pondremos a picar toda la piedra de arriba Porque antes estábamos picando Y de media hora que se pegó lo caso picando Le dio quince lo O sea, quince piedras nomás Quince rocas ¿Qué haces? Es que el lag hace que vaya muy lento Sí, por eso cuando no haya lag Pues ya picaremos mucho, mucho, mucho Cocinaremos esto Lo haremos losas Y pondremos encima Y ya tenemos el suelo bien Y el árbol de navidad Cuando llegue navidad Pondremos un muñeco de nieve No sé cómo todavía Lo pondré encima Y que caiga y esté nevadito Vale, vale Y que digan una cosa Una duda Vale Mírame, mírame Porque es una duda intelectualosa No, baja Esto tiene que ser cercano con ellos Baja Pues espérate Que me queda una cosa pendiente Qué pesa que eres Me queda una cosa pendiente Pues nada, chicos, no os puedo preguntar eso Sí, sí, no os puedo preguntar Pero espérate No, ya no quiero Baby, yo no quiero Tengo cinco años Y soy... Ah, eres tú Ah, vale Que tengo las elitras Digo, ¿qué ha pasado este efecto? Ay, Laura Madre mía, con Laura Ahora se está matando ahí ¿Qué da gusto? ¡Eh! El caballo ahora sube ¡Oh, oh! ¡Que se mocha! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Oh, oh! Ahora, caballito Tráelo para adentro Te vas a hacer un poco de daño Pero solo un poco No, pero es que se va a mochar igual aquí Ya, porque lo has puesto eso Vale Dime Enfócame Tengo una duda, vale Venga Las antorchas Ajá Son antorchas Y los troncos No Las antorchas Sé que derriten Alrededor la nieve La derriten Sí Eh... Lo diré La piedra luminosa Amarilla Normal Creo que también La derrite Ajá Pero Y la azul Esa de prismarina Del mar La derrite No sé Dejarlo por los comentarios Claro Quiero poner una antorcha Por ejemplo Aquí una antorcha Y que no derrite Lo que hay alrededor ¿Qué luz es la que no lo derrite? Vale ¡Eh! ¿Pero por qué te has ido, hijo? Vale, pues eso Lo que me faltaba pendiente Era completar el reto otra vez Que íbamos a hacer De los pescaditos ¿Te acuerdas? Que lo habíamos hablado Sí Pues vamos Reto de los pescaditos ¿Cómo que rawfish? ¿Cuántos he cogido? Eran 16 Me están estafando No, no No es que sean 16 Hija de mi arma Me están estafando Es que te pide más Para el segundo reto Pone conseguir 16 Y luego pone 24 20 Es que de verdad De verdad O sea, pone ¿Quieres parar? ¿Puedes parar? ¿Para de qué? Que me vas a tirar Pues estaba subiendo yo ¿Quién está grabando? Pues dejadme a mí Que soy yo una dama Pues primero Madre mía Qué poco caballeroso Que es este hombre De verdad ¡Ay! Me estresa ¿A que sí? Bastante A ver Esto Vale Y nos ha dado Que nos ha dado Esto Nos daba dos sacos de tinta Pues bueno Algo es algo Ya, pero es que antes daba Como doce o por ahí Laura, ¿dónde estás? Laura me estaba diciendo De que no sirve eso Y le he dicho Lo sé Se lo he dicho Pero es cabezona ¿El que no sirve? Pues abajo No hay nieve Da igual para los spawns De bichos Pero correcto Lo que yo le he dicho Al final es básicamente Que eres cabezona No soy cabezona Quiero probar las cosas Vale Pero si te lo he dicho ¡Laura! Otra vena del pollo Laura ¿Pero qué te pasa Laura? ¿Te gustan mucho los animales? ¿O cómo? Mmm Le gustan mucho los pollos ¿Eh? Ay, vale Madre mía Sones mucho a la vez Pues bueno Con Laura aquí en nuestro corralito Yo creo que podemos ir dejando Aquí el capítulo de hoy Porque hemos hecho ya bastantes cosas Aunque parezca que no Le digo en el hueso ¡Apa! No le pegues Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígame a mí Y déjame un comentario ¡Adiós! Mira, mira, mira ¡Adiós! Ahí, ahí Laura Ya lo hemos visto Tranquila Que ahora te sacamos de ahí ¡Hasta el próximo vídeo! Adiós Pero ahí se queda ¡Hasta el próximo vídeo!